Para mí nunca ha sido un problema de forma, sino que es un problema de contenido. Y el contenido es algo que es una línea que se puede trazar fácilmente en todo mi trabajo. Como que siempre sobre el tiempo, siempre sobre el olvido, siempre sobre las cosas que la gente prefiere olvidar, o sobre ciertos gestos que atraviesan este olvido. Lo que estamos viendo ahora son fragmentos de un filmico al 16 milímetros que lo compré en Argentina, un viejo, que me llevó como a un sótano y me pasó muchas cintas, como ocho cintas aproximadamente, y me dijo, no sé lo que hay adentro, lo reviso. Pero esta es como la joyita que había, que es una revista de gimnasia en plena Garrafía, como en el 78 más o menos. Es como para mí ver cine proyectado con luz, es como estar soñando despierto. Ella es ella y es ella, en diferentes años. Aquí ya debe tener como 16 años, 17 años. En Argentina, el primer año como que hice estudiar en un lugar que se llama IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte, ahora se llama UNA, y después estuve en la Universidad 3 de Febrero, un máster en arte electrónico. Yo me acuerdo que estaba en la calle y primero encontré una, y dije, oh, qué buena, una fotografía, no sé qué. Después encontré otra, después encontré otra, y después como que abrí la mirada y me di cuenta que había una montaña. Es una familia que viaja por muchas partes porque es una familia de clase alta, y con el tiempo, no sé, las fotografías, por ejemplo, empiezan en el 57, cuando los hermanos son niñitos, tan recién nacidos. Que ese es como el hito que marca el inicio de las fotografías. Los primeros dos años y medio, por ejemplo, la tuve organizada por lo que es más obvio, que es por orden cronológico y por geográfico. Esta fue la última clasificación que fue la que me llevó ya a como pegar la máquina de sombra. Me estaba leyendo un libro de un señor que se llama Milán Kundera, no que se llama La Inmortalidad. Él habla sobre una mujer que hace un gesto. Decía que era una señora como 70 años que estaba en la piscina y que hace un gesto, pero que el gesto era como un gesto de una niña. Se le olvidó que estaba en el cuerpo de una mujer grande y que se transportó automáticamente esa primera vez que hizo el primer gesto cuando tenía, no sé, 12 años y vio a alguien que le gustaba y hizo el mismo gesto. Y como que habla como de cómo un gesto puede atravesar el tiempo. Y entonces yo empecé a clasificar las fotografías por gestos y como tratar de encontrar gestos en común que los identifican. Estamos viviendo en un momento en que los artistas tienen que tomar ciertas posturas políticas. Puede sonar extraño, en tanto de que la palabra política en este momento es una palabra muy manoseada, pero yo creo que tiene que ver con canalizar la forma en que nosotros absorbemos la información. Básicamente es el trabajo que hace un artista, creo yo, un artista contemporáneo. Pero el tema es cómo uno transfiere esta información en un acto sensible para que la otra persona, que es la que recibe la información, le llegue desde otro lado. No es desde un lado como pasado por un discurso, sino por un lado que llegue como directamente, no sé, al corazón, a algo, a la guata mejor dicho, como que te llegue desde la guata. Yo creo que esa es la habilidad que tiene un artista. Hay algo que entender que ser artista es un privilegio. O sea, es un privilegio haber tenido la educación que uno tuvo para poder aprender las cosas, las técnicas, todo eso. Y uno tiene que traducir ese privilegio en otra cosa. Un privilegio no puede transformarse en otro privilegio. ¿Qué es lo que se llama Santiago Makerspace? Visitaba a un lugar donde trabajar y yo ya llevaba muchos años fuera de Chile, llevaba cinco años. Nunca había vivido en Santiago, entonces medio que no conocía nada. Y mi hermano me recomendó este lugar, se llama Santiago Makerspace. Es uno de los primeros lugares de co-work, es decir, lugares colaborativos de personas que hay en Santiago. La gente que trabaja acá es gente especial. Yo creo que aquí lo que hay más es gente rebelde. O sea, como hay una rebeldía así de personas que se vienen acá y que empiezan a trabajar entre ellos y de repente está colaborando un artista con un ingeniero o un diseñador con un ingeniero mecatrónico y sacan proyectos que son rarísimos. Aquí hay como una mentalidad en la cual nunca nadie te va a decir que no, sino te va a preguntar por qué. Es un invento, ¿cachai? O sea, obviamente, y esa es la gracia yo creo, porque trabajar con un artista es súper jodido por lo mismo por los egos. Los egos son muy grandes, la gente es muy intransigente. En cambio acá hay como una actitud, como es al choque, pero no es al choque de mala onda, sino que es como gente que es genuinamente curiosa. Yo creo que no hubiera podido lograr el nivel de obra que estoy haciendo si es que no hubiera estado acá durante todos estos años. O sea, yo aquí aprendí a diseñar en 3D y imprimir en 3D, aprendí a cortar el láser. Entonces son un montón de herramientas y más que nada una manera de pensar. Yo cuando estudiaba en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, mi mención era pintura y escultura, súper clásico. Y a mí me interesaba la pintura como la relación del tiempo en el material, como uno tiene una relación directa con el tiempo cuando pinta, porque uno va siendo como un palimpsesto, una capa sobre otra capa, sobre otra capa, sobre otra capa, que es como una especie de tiempo comprimido. Yo siempre sentí que me inventé toda mi infancia, viendo fotos y como que rellenaba el relato desde la fotografía. Y con la pintura yo sentía que podía como, desde la técnica, hablar sobre esto sin hablarlo. Como que la pintura en sí misma siempre habla sobre eso. Pero con el tiempo decidí que no quería pintar más porque no le encontraba mucho el sentido, como en términos de su contexto técnico. Es decir, cómo uno se mueve con la pintura, cómo es el comercio de la pintura, cómo es la supervivencia del pintor, que tiene que ver más que nada con alguien que está mucho rato encerrado en un taller, como produciendo mucho y después teniendo que vender lo que produjo a gente que, no sé, como que las deja encerradas en un lugar, las obras. Yo cada vez que trabajo con estas máquinas trato de desarrollar que la interactividad sea una obra, o sea, una parte principal de la obra. Cada obra tiene como una intención estética en el uso de la interactividad. En esta específicamente como que me gustaba pensar la atención teatral. En una sala de teatro tú entras, se prenden los focos, tú, 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 están los actores, hacen un gesto, pum, se apagan. Después otro punto de atención, pum, estallar. Después se apaga, pum, después se prenden de nuevo los actores, no sé. Entonces yo desde un código que voy modificando determino cuánto tiempo están prendidas las máquinas, cuánto tiempo están apagadas, cuánto tiempo está prendida la otra máquina, cuánto tiempo se apagan todas, cuánto tiempo es el tiempo de reseteo para que el sensor se vuelva a activar, y ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante mezclar disciplina, porque de la mezcla de disciplina no puede ser que el lenguaje se enriquezca. No puede ser que el lenguaje se enriquezca. Este es un polvo que es fotoluminiscente. Que algo sea fotoluminiscente significa que se excita con la luz. Lo que yo hacía es que ponía los químicos en unas bandejas de madera, y hay tres bandejas de madera con una ampliadora respectivamente. La imagen, la luz, se proyecta sobre los químicos y los químicos, como reaccionan a la luz, se excita esa parte del material y una vez que la luz se apaga, la imagen queda grabada. En tanto de que las partes donde les llega luz, el material te devuelve cierta cantidad de luz porque se carga, y las partes donde no les llegó luz les genera sombra, básicamente. Y eso genera la ilusión que nosotros conocemos como una imagen bidimensional. Cuando las máquinas se apagan, yo dejo instrucciones claras de que la gente puede tocar la obra, entonces la gente puede tocar el químico y puede desvanecer con su propia mano la imagen de estas tres personas. Cuadra, sin afilación política, era chofer y presidente del sindicato número dos de la empresa Redbus, filial latinoamericana de la transnacional Transdev. Querido y respetado por sus compañeros, a Marco se le apodaba el flaco legal por ser siempre recto y directo en su labor como sindicalista y trabajador. El 2 de junio llega la madrugada al terminal de buses de la empresa y frente a la mirada atónita de sus compañeros se rocía con un químico inflamable y se prende fuego. Un día antes, en un mensaje a uno de sus amigos y compañero, le dice que se va a quemar para denunciar los maltratos, despidos, dejaciones y abusos por parte de Redbus, una empresa donde no se respetan las jornadas de trabajo ni los descansos ni siquiera la posibilidad de ir al baño. Sus últimas palabras, segundos después de que sus colegas le apagaron el fuego con extintores, fueron hechas en forma de pregunta. ¿Hasta cuándo, compañeros? En este caso específico es la primera que yo he trabajado con familias con nombre y apellido. Entonces, fue una responsabilidad mucho, mucho más grande. La obra tenía que salir perfecta. O sea, tenía que salir perfecta, tenía que tratarse con el mayor respeto. La principal intención que yo tenía en ese momento era buscar un hito que uniera la historia moderna de Chile. Y justo en ese tiempo, en el 2014, hace unos meses había quemado Marco Cuadra. Y yo me acuerdo de sentir como una una admiración por lo que estaba viendo como decir ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso y por qué? Como que para mí el acto de inmolación de estas personas es como un gesto que atravesa toda la historia y que es imborrable. Aunque se trata de cubrir con la falta de prensa, por ejemplo, que es lo que ocurre con Marco Cuadra, aún así el gesto está ahí. O sea, como que no se puede olvidar. Uno, en el momento en que lo entiende es inolvidable. dentro de estas cosas como micropolítica yo creo que los artistas no tienen que vivir de vender obras. Como que creo que es importante tener un oficio. ¿Caché? Para que tú prácticas, es decir, las cosas que tú tengas que decir nunca sean afectadas por los vaivenes del mercado del arte. Es que estamos en Sudamérica y es muy difícil vivir acá. ¿Caché? Como sobrevivir y generar instancias de supervivencia con dinero. A todos se nos enseñaron muchas cosas que no son necesarias como para la vida como se entiende. Por eso la gente dice anda a laburar. Caché como cuando a los artistas o a la gente que practica arte porque se considera que no es una forma de trabajo. Uno tiene que encontrar la forma de ser no sé, como torcerle la mano este de algo. Por eso yo siempre hablo de tener un oficio como torcerle la mano porque igual uno desde el conocimiento que saca en las investigaciones de arte puede aportar a tantos otros campos y de manera tan insólita. Ahora que estoy haciendo máquina me siento tan como como que esto es. ¿Caché? Porque no es solamente esto, pueden ser mil cosas. Yo puedo hacerle clase a niños de química, de fotoluminiscencia, de biología. Puedo arreglar las cosas, puedo arreglar, no sé, máquinas que hay en mi casa, puedo ir a ser maestro de chasquilla, no sé, como que hay miles de cosas que están fuera de la disciplina artística pero que son parte de la técnica que estoy aprendiendo. No tengo explicación por qué pero de verdad me empiezo a mostrar muchas familias y las empiezo a juntar. En la máquina de sombra yo en esa obra metí un par de imágenes de mi familia. Que mi papá durante un tiempo él sacaba fotos analógica. Pero era fotografías familiares y sacaba a familia y a plantas. Mi papá era bodyscalter entonces como que me encantaba como salir al campo y estar en la naturaleza y qué sé yo. Mis papás son del sur pues mi padre de Temuco. Es un guiño un guiño para mí más que nada porque tampoco me interesa o sea, lo que yo veo es como no es el objetivo que se sepa que son mis fotos. Como de la misma manera tampoco es el objetivo que se sepa que estas fotos son de dar contexto sino que me interesa que las imágenes hablen por sí solas. Por eso bueno, la máquina de sobra funciona así porque son dos imágenes son tres imágenes en verdad que van pasando simultáneamente y las que van pasando simultáneamente son las que tienen relaciones entre sí pues comparten el horizonte comparten una perspectiva comparten ciertas cosas pero su contenido es completamente diferente y eso yo creo que eso en ese choque de imágenes es donde se produce el diálogo. y eso es donde se produce A mí me encanta la posmodernidad, me parece que es un gran periodo, pero la parte negativa de la posmodernidad es esa, que a la gente le da miedo opinar, le da miedo decir esto es bueno o esto es malo, y depende mucho de las instituciones. Es como, ya por ejemplo, me gané el Fondar una vez, listo. Es como que te ganaste el Fondar una vez y es como que soy la misma persona, tengo la misma idea, llevo diciendo esto hace tres años, pero una vez que estos tipos dicen que la cosa está buena, todos están de acuerdo que la cosa está buena, como si ellos no tuvieran la capacidad intelectual y afectiva y emocional de decir, sin una autoridad, si les gusta o no les gusta, como que tiene que ver con una lucha así constante, que yo creo que es intrínseca a este lenguaje, porque en la música yo siento que no pasa tanto, la gente en la música es más chora, no, eso no me gusta, está escuchando trap, ah, traerle bueno el trap, o traerle penca, no sé, o cualquier cosa nueva la gente como que se siente empoderada a decir si le gusta o no le gusta, en el arte no, es como que inclusive mi familia tiene miedo de opinar, de repente es como, ay, no sé, y yo creo que eso lo han generado años, años, años de sobre intelectualidad, de la belleza del pensar, de gente hablando en un fondo negro, muy seriamente, yo tengo la idea, o sea, tengo la idea y lucho por esa idea, yo creo que las salas de arte estén llenas, yo creo que hayan filas para que vaya la gente a ver arte, no sé, de una cosa más, es como, es que hacer arte es tan normal, creo yo, es como, todos los, yo creo que eventualmente, si es que no nos matamos como sociedad, todos van a terminar haciendo arte, eventualmente, o nos matamos, no sé, hay como dos caminos. Gracias. 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 Gracias.